que es la que estamos denunciando. Bueno, bienvenido, Canciller, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Canciller Denis Moncada Colindres, le damos la bienvenida. Gracias, Canciller, por estar con nosotros. Un placer recibirlo en el programa. Sí, muchas gracias y buen día, Alberto, a vos, al personal del canal y también a la teleaudiencia. Canciller, bueno, hemos conocido, ¿verdad?, primero los comunicados, el pronunciamiento, la resolución de la Asamblea Nacional, instando al presidente, al resto de poderes del Estado que se manifestaran y que, sobre el injerencismo de la Organización de Estados Americanos, también se instaba al presidente a denunciar la carta de la OEA, que de acuerdo con el artículo 143, pues es un derecho de los países. Luego usted lo explicaba, atendiendo instrucciones del presidente de la República y en calidad de Canciller, ha anunciado que Nicaragua se retira de la OEA. Mucho aguante, Canciller, ¿no? Es decir, vimos una OEA totalmente desacreditada, con situaciones al límite en el injerencismo, como lo ocurrido en Bolivia, y una actitud que raya en el injerencismo y que constituye, digamos, no constituye el respeto del derecho que tienen las naciones a la autodeterminación. Explíquenos cómo llegamos a esto, Canciller. Alberto, la soberanía no se discute, se defiende. Nos ha enseñado el general Sandino durante mucho tiempo. Y Nicaragua, con el gobierno del presidente del Norte y la compañera Rosario, lo que hemos hecho en los organismos internacionales, precisamente, incluyendo la organización de los Estados Americanos, es defender constante y permanentemente la soberanía, la libertad, la independencia y la autodeterminación de Nicaragua, de nuestro pueblo digno nicaragüense. Que, precisamente, para defender la dignidad y la soberanía, nuestro gobierno, el presidente Ortega, nos instruyó, precisamente, entregar la carta a la Organización de los Estados Americanos, al secretario general Luis Almagro, denunciando esa carta. Es decir, que, durante mucho tiempo, Nicaragua ha mantenido una política de defensa de la soberanía. Es decir, nosotros, en nuestra política exterior, la integración, la formación, formar parte de estos organismos, es parte de la política exterior. Pero, con dignidad, con respeto, de esas organizaciones, de esos organismos, a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro pueblo, a nuestro derecho y decisión de elegir soberanamente nuestro gobierno y definir, de forma, precisamente, con libertad y con autodeterminación, nuestras políticas internas, que, en el caso de Nicaragua, son las políticas que benefician al pueblo nicaragüense. Esas políticas que nos llevan y que nos van llevando y que vamos fortaleciendo el bien común, con sentido de inclusión, también. Entonces, vemos en este proceso, también, la unidad nacional, la unidad de los nicaragüenses, la unidad de las instancias, de las instituciones. Y así hemos visto cómo la Asamblea Nacional, los compañeros y compañeras diputados, discuten, digamos, esa situación e instan, de forma respetuosa al presidente Ortega, a que realmente proceda a la denuncia de la Carta de la OEA. Y la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en esa misma dirección, apoyan a la Asamblea Nacional, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, la declaración, y instan, también, al presidente de la República, en esa misma dirección. Y luego vemos una resolución, también, del Consejo Supremo Electoral, muy bien fundamentada, también, como las demás resoluciones, muy categórica, en esa misma dirección, denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y así hemos visto expresarse al FNT y sus organizaciones, a la juventud, en fin, al pueblo nicaragüense, apoyando esa decisión que considera necesaria, justa, porque ya llegó el momento de, realmente, ponerle freno y decirle alto a la Organización de los Estados Americanos, a los Estados Unidos, que es quien, precisamente, dirige y manipula esa organización, y a los países súbditos, subalternos, de los Estados Unidos, más que los países, diríamos, los gobiernos, más bien, ¿verdad?, que cumplen a pie juntilla las decisiones, los mandatos y las exigencias del Imperio Norteamericano con relación a los países que mantienen su dignidad, que fortalecen su dignidad, que hacen prevalecer su independencia, su soberanía y su autodeterminación. Canciller, a usted le tocó, en varias ocasiones, rechazar informes amañados, mentirosos, cegados, aquí vimos también la llegada, con muy buena voluntad, el gobierno le permitió, la Cancillería, el gobierno, la República, le permitió el ingreso a estas personas que formaban parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el comienzo los vimos cegados, desde el comienzo fueron parte de aquel golpe fallido, y así lo pudimos observar todos, con espanto, pero lo observamos, y a usted le tocaba decir, rechazamos esto, no es así, pero estaban en la jugada, como decimos, en buen nicaragüense, o cree que no, discúlpeme. Es que, precisamente, Alberto, mantener la independencia y la soberanía y la autodeterminación es tan importante y trascendental para la existencia de los pueblos y para, precisamente, decir tenemos derecho a existir como país, como pueblo, como gobierno y actuar en correspondencia con los intereses de nuestro pueblo y no cumpliendo o acatando o asumiendo, ¿verdad?, las imposiciones de potencias de países, ya sea de Estados Unidos, ya sean otros países de la Unión Europea, porque eso es lo que ellos pretenden. Es decir, la cuestión es tan cara como que ellos quieren esclavizarnos de nuevo, quieren colonizarnos de nuevo, pero el pueblo nicaragüense ha aprendido a ser libre y es un pueblo digno y no permite ya sometimientos o juzgamientos, medidas unilaterales, ilegales, absurdas y arbitrarias contra nuestro país. Entonces, tenemos derecho a la defensa, tenemos derecho, realmente, a existir con dignidad. Esos son elementos, Alberto, que realmente las potencias y los imperios van haciendo hasta lo imposible porque los países, los pueblos, pierdan ese sentido de identidad nacional, porque de esa manera se les facilita a ellos, precisamente, fortalecer su hegemonismo, su imperialismo, su dominio, su control y el robo, realmente, con palabras muy claras, de sus recursos naturales. Y entonces, son países que viven, como países del primer mundo, se dice, pero a costa de nosotros, los países que tenemos recursos naturales y que ellos, en una forma realmente arbitraria, invasiva, se apropian y se apoderan. Quieren, simple y sencillamente, hacernos desaparecer como países con soberanía y con dignidad. Paciencia, la palabra paciencia, quería hacer referencia, es decir, se fue paciente, Canciller, porque siempre estaban con, con la misma canción, intervención, intervención, no me gusta esto, quiero que hagas esto, y hubo paciencia, mucha paciencia, Canciller. Sí, ellos tienen obsesión, ellos son obsesivos, y Nicaragua, pues ha demostrado una enorme capacidad política, organizativa, de paciencia también, de racionalidad, de política exterior razonable y de política interior realmente justa de una buena política, ¿no? Entonces, el mundo se mueve de esa manera, Alberto, ¿no? Si estás en un organismo internacional, te vas a encontrar con muchas alternativas, muchas variantes, muchas posiciones, y en el caso de Nicaragua, pues hemos sido persistentes, hemos sido persistentes, hemos sido consecuentes, hemos definido, el presidente Ortega tiene definido una política exterior muy clara, de defensa de tus intereses, de defensa de tu soberanía, de solidaridad con los países amigos y con los países del mundo que también son agredidos por estas potencias que invaden, que destruyen, que cometen crímenes, que usurpan, roban sus recursos. En fin, Nicaragua ha sido muy consecuente con una posición realmente patriótica, digna, internacionalista, solidaria, viendo siempre al frente con dignidad, no dejándose intimidar por ninguna potencia, por muy agresiva que sea. Y nosotros, el gobierno del presidente Ortega no está buscando conflictos ni problemas, al contrario, siempre hemos dicho queremos lo mejor de las relaciones en el mundo exterior, queremos ser amigos y buscamos y procuramos ser amigos de todos los países del mundo, ¿verdad? Eso sí, con respeto a la dignidad del pueblo nicaragüense, con respeto a la soberanía de nuestro país, con respeto a nuestra independencia y nosotros haciendo uso constantemente del derecho de autodeterminación. Es decir, definimos nuestras políticas y definimos también la política externa y las relaciones internacionales. Ahora, Canciller, el doble rasero, ¿verdad?, de esta organización, a mí me gusta siempre recordar que en los años 60 y 70, pues, los que estaban representados ahí representaban dictaduras, representaban muerte, tortura, desapariciones, ahí estaban los de Videla, ahí estaban los de Trosner, los Somoza, los Trujillo, y les parecía genial, ¿no? Y también, ahora mismo, en la historia contemporánea más cercana, hemos visto un actuar de la OEA con doble rasero, habiendo problemas terribles en otras naciones, no se ocupan de eso, ¿verdad? Ni siquiera se pronuncian, pero sí hay obsesión, como usted decía, ¿no? Nicaragua, Venezuela, siempre, son los gobiernos incómodos a Estados Unidos, ¿no? Que le resultan incómodos, pues, a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, son los gobiernos que, como dicen, no hacen consenso con Washington, es decir, el consenso de Washington no es más que los países sigan los dictados y la línea de Washington, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, como decía Alberto, en otras décadas, eran las dictaduras las que prevalecían y el mapa de América se miraba de un solo color por dictaduras, eran propios los paréntesis que habían dentro de ese sistema. Pero todo eso tiene que ver y realmente es claro, ¿no? Ese era el diseño de los Estados Unidos de las dictaduras para defender lo que ellos llamaban, digamos, la democracia, defenderse del comunismo, ¿sí? Era la parte más álgida del conflicto este-oeste. Y entonces, y ahí hay un elemento que no hay que olvidarse porque siempre ellos hicieron prevalecer lo que llamaron la doctrina de seguridad nacional. Y precisamente fue el terrorismo, el crimen, el asesinato, la represión contra los jóvenes, contra los adultos, contra las mujeres, contra las organizaciones sindicales, contra las organizaciones, los partidos políticos, todo lo que fuera independiente y que tuviera una visión, una actuación de libertad, ¿sí? Y antiimperialista, simple y sencillamente, recordemos, la operación Cóndor, en fin, y todo lo que ya es triste recordar por la cantidad de personas que perecieron y que fueron asesinadas en todas esas operaciones en América del Sur, en Centroamérica, ya recordemos el Condeca y toda esa cuestión, pero bueno, eso en gran medida es lo que sí queremos decir es que los Estados Unidos han diseñado sus políticas según sus intereses y las han hecho, las han impuesto a costa de lo que sea y América Latina y el Caribe lo que le ha costado ha sido vidas, libertad, ¿verdad? Atrasos y en lo que normalmente y cotidianamente y casi todo el tiempo hacen los Estados Unidos ya sea en América, ya sea en Asia, en África y otras latitudes. La intromisión, la actuación de este organismo en Bolivia fue, digamos, el descaro máximo que pudimos conocer a nivel mundial de lo que puede ser una posición injerencista, secada y anticonstitucional, es decir, violando todo lo que el orden constitucional, ellos lo hicieron. es lo más reciente pudiéramos decir, Alberto, porque realmente fue una forma descarada, descarada, ilegal, realmente invasiva de la OEA al dictaminar lo que dictaminó que no estaba dentro de sus funciones hacerlo para crear las condiciones precisamente para darle el golpe de Estado a Evo Morales y paralizar un proceso político-social interesantísimo relacionado con los pueblos originarios en Bolivia, porque obviamente Bolivia es un país con muchos recursos, como recursos humanos y recursos naturales, también minerales y lo demás, obviamente para los Estados Unidos Bolivia, digamos, no es un objetivo principal. y la OEA hizo una barbarie, una salvajada, y la hizo el secretario general que actualmente está en funciones ahí, que está funcionando en la OEA. Pero ese ha sido el papel histórico de la OEA, recordemos República Dominicana, recordemos Guatemala, recordemos Cuba en los 60, en fin, y Honduras también con el golpe de Estado a Zelaya, todo eso entra en juego la OEA, Haití, que muchas veces no se conoce mucho de lo que la OEA hace en Haití y ha hecho en Haití, ¿verdad? Porque se manejan a veces elementos ahí que no los dan a conocer. En fin, América Latina y el Caribe han sido víctimas de esa organización diseñada por los Estados Unidos y cuyo objetivo es precisamente intentar legalizar, legitimar sus actuaciones de invasiones, de agresiones contra los países nuestros americanos. Ese ha sido el papel de la OEA y entonces lo hemos visto con Nicaragua, es decir, intentando la suma de países que siguen los dictados de los Estados Unidos tomando resoluciones y haciendo discusiones ignorando sus propias realidades porque cuando objetivamente vemos Nicaragua en cuanto a su desarrollo, su situación y vemos otros países, no me gusta a veces mencionar países específicos porque nosotros somos muy respetuosos de los asuntos internos de esos países, pero cuando los vemos en la OEA y se reconocen y se identifican por su comportamiento ahí precisamente, es decir, desconocen la cantidad de delitos que están cometiendo, la cantidad de abusos de derechos humanos que cometen cotidianamente, la falta de asistencia por ejemplo en el campo de salud con la pandemia y Nicaragua nosotros tenemos una de las posiciones, digamos, una de las actuaciones de nuestro sistema de salud que son notables porque realmente ha desarrollado un trabajo en combinación con toda nuestra población que ha detenido y que ha realmente hecho que la curva de la pandemia sea baja, sea baja. Claro, se me ocurre a mí, si usted no lo menciona, Colombia, todos los crímenes que se han cometido ahí de líderes sociales, las violaciones a los derechos humanos en Chile, las violaciones también en México mismo, o sea, no tienen moral como decimos, para hablar, pero se atreven. Así es, Alberto, así es, Alberto, digamos, de Nicaragua no pueden decir mucho, sin embargo, inventan, mienten, falsifican las realidades, ya vos hacía referencia en el 18, la presencia que muy condescendientemente nosotros les permitimos entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a visitar el país, a la delegación de las Naciones Unidas, del alto comisionado, pero estamos claros y eso nosotros tenemos que reafirmarlo los nicaragüenses, esos organismos cumplen las misiones de precisamente apantallar, de complementar la decisión del imperio de dar golpes de Estado en un país como nos ocurrió a nosotros en el 2018. Dichosamente, nuestra población y una dirección política correcta y acertada evitó que ese golpe de Estado se realizara, como evitamos también con las medidas institucionales que ese proceso continuara con los golpistas que participaron en el 2018 y entonces es derecho de un gobierno, es derecho y obligación también de un gobierno y de un país preservar la seguridad de sus ciudadanos, de sus ciudadanos indistintamente del color político que tenga, pero no puedes permitir que quienes están conspirando e intentando darle continuidad a un golpe de Estado sigan tan campantes haciendo actos delictivos y violatorios de la legalidad de la institucionalidad del país. Entonces, cuando las instituciones funcionan y ponen a buen resguardo a quienes conspiran contra la paz, la estabilidad y la seguridad de un país, estás haciendo una actuación de proteger a toda la población sin exclusiones, proteger la paz, la estabilidad y la seguridad de tu país y evitar que esos agentes extranjeros con muchos millones que le pasan los Estados Unidos y otros países europeos, ¿verdad?, continúen ese proceso de desestabilización de tu país. Por eso es que vos ves que en esas resoluciones uno de los elementos que más hacen visible es decir, pongan libre presos porque lo que quieren es poner libre a sus agentes para continuar con el trabajo de desestabilización, un trabajo de terrorismo, ¿verdad?, un trabajo de golpe, de continuar con el intento de golpe de Estado contra nuestro gobierno, contra nuestro país. Ya está risible, porque hablan de candidatos, ninguno lo era, hablan de líderes, ninguno. Me diga alguien, ¿quién de esos que están ahí es un líder? No saben lo que es un líder. Vamos a la pausa. No hay otro instrumento que esté por encima de la Carta Fundacional que viene, se habla de que son dos años, que Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones, imagino que son las monetarias y luego ya, pero no hay vínculo ahora, ¿no? Explíquenos un poco cómo funciona esa parte. Sí, la parte de la denuncia, Alberto, digamos, la Carta Fundacional de la OEA, precisamente en el artículo 143, establece, que dice que esa carta es indefinida. Sin embargo, existe el derecho de los Estados de denunciarla en un momento determinado, siguiendo el procedimiento de comunicarlo por escrito a la Secretaría General de la OEA, también exigir que inmediatamente comunique a todos los Estados de la decisión, en este caso del Estado y Gobierno de Nicaragua de denunciar la carta y establece un plazo de dos años, tiempo que debe recurrir para materializar de forma definitiva esa separación y ese término de vinculación entre el Estado de Nicaragua y la organización de los Estados americanos. Entonces, tener la Carta Fundacional como sustento para hacer la denuncia y también tener la Convención de Viena sobre el derecho de los Estados, sobre los tratados de los Estados y que también se relaciona y se fundamenta en eso y uno hace referencia a ello como sustento de esa denuncia. Ese tiempo debe transcurrir de acuerdo con la propia Carta y pues si está establecida y fue aprobada por los Estados incluyendo Nicaragua pues también hay que cumplir con ese procedimiento. ¿Eso significa continuar con un embajador ahí o se retira? ¿Cómo funciona esto? Sí, normalmente no ha habido muchos casos digamos realmente de denuncia de la Carta de la OEA más que recientemente el de Venezuela como denuncia de la Carta digamos. si tienes dos años la decisión del Estado es dejar el embajador por ese tiempo para que esté precisamente haciendo la función de prevenir y de evitar digamos cualquier situación anómala que se pueda producir en un Estado como Estados Unidos que es la sede donde está cautiva la OEA está cautiva ahí la OEA porque es el instrumento de los Estados Unidos yo el otro día así he comentado que es tan importante ha sido tan importante para los Estados Unidos la organización de los Estados Americanos claro porque ellos definieron su doctrina Monroe apoderarse del continente ¿no? y del hemisferio en síntesis y para eso tienen el instrumento y es tan importante que el edificio de la OEA que ya tiene más de 100 años de construido y por supuesto de funcionar ¿verdad? está ubicado calle de por medio de la Casa Blanca y a una o dos cuadras del Departamento de Estado es decir esa ubicación urbanística digamos ¿no? te explica de por sí la importancia de la OEA como el Ministerio de Colonia que decide el canciller Roa digamos de Cuba hace varias décadas porque efectivamente como nos conciben como colonia ¿no? ellos pretenden y quieren seguir actuando como el imperio dominando las colonias de América Latina entonces tienen su ministerio para las colonias pero no somos colonia definitivamente y eso hay que quedarlo definitivamente claro para el gobierno de los Estados Unidos Nicaragua no es una colonia Nicaragua no es un país súbdito Nicaragua es un país libre independiente y soberano y con mucha dignidad ¿no? y por eso es que entonces hemos estado defendiendo posiciones haciendo la lucha ¿verdad? de mantener que esa organización realmente no abuse no violente ni trangreda su propia carta ni el derecho internacional ni la carta a las naciones unidas ahora es que cuando vamos avanzando en la conversación entonces se me vienen cosas a la cabeza por ejemplo el hecho de que la OEA permita y nombre o permita la representación de un cualquiera ahí representando al gobierno de Venezuela y digo ¿qué es esto? y ahorita que usted hablaba yo lo recordaba yo digo ¿qué es esto? ¿cómo lo permiten los otros los otros embajadores? le dice sí, pues aquí está este ¿quién nos logró ese? los otros lo permiten Alberto porque es una imposición de Estados Unidos claro, claro es una imposición de Estados Unidos y vos decís realmente uno reflexiona y dice pero que el delegado de Guaidó esté en la OEA ¿verdad? esté en la OEA es la forma más clara ¿verdad? de decir que su organización está funcionando mal y que desde el momento que esa persona está ahí rompió la legalidad de la OEA inclusive inclusive es un golpe de Estado digamos paralizado por supuesto porque no pero es un intento de golpe de Estado desde la OEA impuesto por los Estados Unidos ha sido un intento porque el gobierno no legítimo el gobierno democrático y constitucional del presidente Maduro está ahí y el pueblo venezolano lo apoya como lo apoyó en las elecciones de ayer con gran éxito y hay que saludar y felicitar al pueblo venezolano también entonces vos decís pero ¿cuál es la lógica de eso? un análisis digamos y una inclusive en algún momento va a existir la posibilidad probablemente de denunciar y exigir que se haga justicia internacional con relación a ese adefesio que es el delegado de Guaidó en la OEA pero por otro lado puede servir para decir y reafirmar con precisión y con mucha certeza de que la presencia de ese señor lo que crea es ilegalidad ilegitimidad violación de la misma carta de la OEA y que todo lo que se ha actuado en esa organización desde el momento que esa persona está ahí es ilegal ilegítimo y realmente no tiene ningún valor si es una una defesio pero bueno ahí seguimos digamos y lo importante es que a Nicaragua con mucho derecho con mucha justicia digamos con mucha decisión le dice a la OEA señores su intervencionismo a los Estados Unidos su intervencionismo su injerencismo ya le ponemos freno claro porque no piden elecciones no piden elecciones piden cambio de régimen y trabajar por cambio de régimen no es que piden cambio de régimen es que derrocamiento el derrocamiento de los gobiernos legítimos como el de Nicaragua derrocamiento lo terrible de todo eso es que esos intentos cuestan mucho cuestan muchas vidas humanas cuestan muchas 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 afectan mucho la economía afectan mucho la paz la estabilidad digamos y entonces no tienen no hay derecho a que hagan semejante salvajada digamos países poderosos desarrollados utilizando organizaciones para manipularlas e incidir digamos para querer cambiar lo que sus agentes no pueden cambiar porque ante una política ante un gobierno ante un buen gobierno la población simple y sencillamente asume esas políticas como suyas que es lo que pasa en Nicaragua nuestro pueblo asume las políticas de salud las políticas de educación ¿por qué? porque solo velo solo veámoslo rápidamente mientras en Estados Unidos una potencia con mucho la población no tiene asistencia médica y con una pandemia como esta se refleja la injusticia en el campo social y el campo médico en los Estados Unidos estudiar en una universidad Alberto es muy costoso claro es carísimo no está para todo el mundo poder estudiar y quien estudia pues es a nivel de crédito y pasa endeudado toda la vida nosotros tenemos sistema de salud gratuito universal digamos cariñoso amable coparticipando también con la población el sistema de educación gratuito universal dinámico proyectándose y acercándose a las comunidades en fin tenemos un buen gobierno con unas buenas políticas eso no gusta los imperios y sin embargo ellos hacen exactamente lo contrario explotación realmente pobreza miseria para su propio habitante inasistencia de salud obstrucción hacerles difícil el proceso de educación de las familias de los jóvenes en fin por eso es que realmente entonces ellos intentan derrocarnos digamos utilizando a sus agentes metiéndole invirtiéndole muchos millones de dólares y haciendo campañas de propaganda digamos utilizando el poder mediático que tienen a nivel internacional tratando de desinformar de mentir de realmente hacer aparecer a un gobierno diferente a lo que realmente es se corta de tajo ¿no? el ingresismo de la OEA es decir la OEA ya no vamos a estar dentro de un tiempo que recurra ya realmente la la actuación de la OEA en ese plano de injerencia y de querer imponer la las decisiones del país sede ya obviamente le ponemos detente para quienes dicen ¿qué va a pasar luego? ¿qué significa? ¿qué va a pasar luego? ¿qué pasa ahora? dichosamente Alberto nosotros tenemos un buen gobierno y tenemos precisamente la autodeterminación para definir nuestras propias políticas y entonces decimos prioricemos la lucha contra la pobreza y también el desarrollo humano y vamos con ello ya estamos a las puertas de asumir un nuevo periodo de gobierno dirigido por el presidente Daniel y la compañera Rosario y nosotros continuamos precisamente fortaleciendo nuestro gobierno nuestro pueblo nuestras políticas ¿no? ¿sí? mejorando nuestra economía ya el compañero Iván Acosta el otro día expresaba con el nuevo presupuesto cuáles son las prioridades que tenemos interesantes ¿no? porque realmente vemos que son proyectos programas un presupuesto diseñado para el bienestar de nuestra población para el bien común de nuestro pueblo ¿no? eso es lo que tenemos y continuamos nosotros ampliando y fortaleciendo nuestras relaciones internacionales nuestras relaciones bilaterales también y nuestras relaciones multilaterales es decir en la organización de las Naciones Unidas ¿sí? en el ALBA-TCP ¿sí? en el movimiento de países no alineados en fin y en otros organismos y organizaciones en la CELAC misma hay que ir trabajando y fortaleciendo esos vínculos esas relaciones la unidad la integración de América Latina y el Caribe y continuando con la lucha porque el mundo es de lucha entre quienes nos quieren de nuevo colonizar y nosotros que deseamos por ser siempre libres e independientes y dignos sobre todo para ir cerrando la entrevista este canciller la OEA se ha arrogado funciones que no tiene ¿no? como querer normar intervenir inmiscuirse en asuntos internos la carta fundacional no habla de eso ¿no? si ahí hay una gran contradicción y una gran contradicción y es que cuando vos lees la carta de la OEA así teórica y conceptualmente dirías que tiene algunos principios que son no injerencia por ejemplo la OEA dice ningún país de la OEA tiene autorización o está legitimado por hacer injerencia o intervención en los asuntos internos de otros estados por ejemplo pero sin embargo hace lo contrario sin embargo hace exactamente lo contrario la carta quedó desnaturalizada realmente la OEA violenta su propia carta y violenta la carta de las Naciones Unidas y violenta los derechos de sus países de los países miembros que integran la OEA realmente lo que se se impone es la decisión del interés mayor que está ahí que es el de los Estados Unidos de Norteamérica y que utiliza ese instrumento con los objetivos para los cuales lo diseño realmente en la realidad el señor Almagro es un funcionario o un representante no de los Estados Unidos un agente actúa de esa manera es y actúa de esa manera de una manera condenable realmente miserable diríamos realmente la presencia un secretario general debe ser una persona que realmente establezca un equilibrio digamos y una conducción administrativa no política pero el fenómeno de los secretarios generales es que cumpliendo los mandatos precisamente el país sede se pretenden erigir como una una entidad superestructural supranacional cuando no es eso ellos son servidores de los Estados que conforman esa organización esa es la realidad sin embargo en el caso del secretario general ha cometido barbaridades digamos Bolivia es el último la última situación el caso de Venezuela también ha mantenido una posición condenable reprochable condenable no admisible no admisible y entonces seguimos seguimos continuamos nosotros digamos realmente como te decía fortaleciendo nuestras relaciones internacionales y la OEA ya va quedando para la historia pues no eso va quedando en la situación de Nicaragua en la relación con Nicaragua y a Nicaragua va dejando la OEA en ese plano de órgano de ministerio de colonias que tampoco va a tener futuro porque los pueblos en América Latina y el Caribe digamos van avanzando van despertando van madurando van tomando conciencia y por eso es que también hay que hay que decirle a los países a los pueblos de América los pueblos de este hemisferio de este continente que la solidaridad es muy importante entre todos nosotros y que Nicaragua también solicita solidaridad a los pueblos a los pueblos de nuestro hemisferio de nuestro continente de América del Sur de Centroamérica en fin del propio pueblo de Estados Unidos que es víctima y sufre las consecuencias del imperio del gobierno imperial del gobierno de élite de los Estados Unidos entonces la solidaridad debemos de retomarla de fortalecerla y de ayudarnos mutuamente a defendernos precisamente de esas actuaciones agresivas de esas actuaciones de esas medidas unilaterales que llaman sanciones y que no tienen ninguna razón ninguna justicia ¿verdad? y que deben ser realmente condenables y rechazables y exigir que le pongan fin a todo ese tipo de medidas de bloqueos contra Cuba de medidas contra Venezuela de las sanciones de las medidas unilaterales contra Nicaragua no tienen sentido ni logran no tienen ningún no logran lo que se pretende Canciller no han sido poco los líderes de otras regiones que de otros países que han saludado y miran con beneplácito la posición digna de Nicaragua de retirarse no han sido poco los líderes que saludan y dicen restaltan por la dignidad de Nicaragua vemos 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 las expresiones de gobierno de Europa de gobierno de América Latina de gobierno de África de gobierno de Asia y apoyando diciendo saludamos con alegría ¿verdad? el triunfo del pueblo nicaragüense dirigido por el comandante Daniel el presidente Sandrita la compañera Rosario y cuando vos visitas países y presidentes y cancilleres sentís realmente el aprecio el respeto el reconocimiento que hay de la multiplicidad de países de gobierno con relación al gobierno de Nicaragua con relación al presidente Daniel Ortega lo que pasa es que la comunicación y precisamente el poder mediático no se endereza para decir ah Nicaragua es reconocida por muchos gobiernos porque por el gobierno de Nicaragua es un gobierno positivo un gobierno constructivo un gobierno de avanzada un gobierno realmente popular un gobierno que beneficia a la gran mayoría del pueblo nicaragüense y es un ejemplo realmente de su política interna como la desarrolla como la realiza eso los grandes medios digamos vos sabes que no van a decir eso es bueno al contrario lo que procuran es mentir engañar tergiversar y decir aquí vivimos una cosa que es diferente y que no hay que darle seguimiento ni que sirva de ejemplo pues la verdad es que para muchos países Nicaragua el gobierno de Nicaragua el pueblo nicaragüense es un ejemplo un ejemplo realmente de batallar un ejemplo de lucha un ejemplo tesonero de mantener posiciones constantes permanentes digamos de defender su existencia y defender su derecho a proyectarse a hacer un gobierno conjuntamente con un pueblo para caminar avanzar avanzar continuar la lucha continuar conquistando la victoria verdad y estando claro que la lucha continúa y como decía el presidente Zamora Machel la victoria es cierta así es gracias canciller y también otros que han saludado y dicho bueno saludamos la la posición de Nicaragua de con dignidad retirarse de ese organismo verdad que a toda luce e injerencista yo le agradezco canciller el canciller habla también de la comunicación con mucha propiedad porque también hizo periodismo así es que se está acordando de esos años gracias canciller por haber estado con nosotros vamos a irnos a una pausa no se vayan ya regresamos gracias